Vale, ¿vámonos? ¡Vamos! Con el monómetro, cuando te marchas y todo me pongo Cuando el monómetro, cuando te marchas y todo me pongo Cuando el esternudo, Jesús me dice Cuando el esternudo, Jesús me dice No tengo miedo y cómelo, solo para que uno sabe No tengo miedo y cómelo, solo para que uno le pongo Cuando el monómetro, Jesús me dice Cuando el esternudo, 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 Jesús me dice ¡Gracias!